Cuando la gente la echaban por decir que era un equipo, dijeron de Acero que era madridista. Yo tuve lo que tuve que tener que no tuvo él. Él fue cobarde y yo no, es la diferencia. García, el hombre, a su gran periodista, pero fue un cobarde. No se atrevió a decir que era del Madrid. Vi en una entrevista que José María García dijo que te habías acercado a él y le habías llamado maestro. Y que él decía que no, que no le gustaba el chiringuito. Y para otros no es un delincuente. Digo, usted es periodista. ¿Usted qué coño es? Yo tengo una anécdota, terminamos. Hace poco estoy comiendo en un sitio y se levanta, no voy a decir el nombre para no herir a nadie, y se levanta un periodista. Es muy radical porque es muy seguidor de un equipo. Y además se pone la camiseta del equipo, le da lo mismo. Viene y me dice, hola maestro. Muy ceremonioso. Y le digo, no, yo no soy maestro tuyo. Y me dice, ¿cómo? ¿No me conoce? Digo, sí, sí, sí te conozco. Pero yo no soy maestro tuyo. ¿Cómo que no? Digo, no, porque nos dedicamos a cosas diferentes. Yo he sido periodista y tú eres Abraza Farolas. ¿Tú crees que José María García se ha quedado anclado un poco en el pasado? Yo no tengo problema con García en reconocer que era mi primer ídolo, por eso soy periodista. La diferencia con él es que él, que era madridista, nunca tuvo lo que hay que tener para decir que era madridista, porque pensaba que iba a perder la audiencia. Y yo del año 95, cuando la gente la echaban por decir que era un equipo, dije no, de Acero, que era madridista. Yo tuve lo que tuve que tener que no tuvo él. Él fue cobarde y yo no. Es la diferencia. García, el hombre, a su gran periodista, pero fue un cobarde. No se atrevió a decir que era del Madrid. Y yo lo dije desde el chaval. Y de hecho me quisieron despedir en su momento donde estaba. Y no me echaron porque decían que era un buen periodista, me quisieron echar. Porque decía, ¿cómo puedes decir que eres de Madrid? ¿No dice de qué equipo es? Los periodistas no pueden. Y yo lo dije. Pero yo he trabajado bien. El problema de García es que no tuvo memoles. Empezaste en Godó, ¿no? O sea, en Barcelona. No, yo empecé en la agencia Colpisa, en el año 85. Y luego fui colaborador del Mundo Deportivo, haciendo crónicas del Rayo, de la Ley Real Madrid-Atlético-Madrid. Yo lo daba cuando el corresponsal, que era Jesús Olquete, el que trabaja en Real Madrid-Atlético, un buen amigo, estaba de vacaciones, yo era sustituto. Y yo hacía las crónicas de los equipos de Madrid. El Rayo, el Madrid y el Atlético. ¿Y notaste allí algo de Barcelona? ¿No se te pegó ahí nada? No, pero no se me pegó. No se me pegó. Yo estaba en Madrid. Yo estaba en Barcelona. Yo hablaba por teléfono. Y de hecho ellos, claro, se dan cuenta que... Pero bueno, oye, si tienes un corresponsal de Madrid, ¿qué quieres? ¿No vas a ser un culé socio de la Peña Azulgrana? No, pero bien, bien. Pero bueno, gente, ellos usan culés. Aunque es verdad que en el Mundo Deportivo no era como el Sport, porque el Sport se supone que era mucho más culé. En el Mundo Deportivo había muchos del Español. De hecho, yo conocía a Tomaguas ahí. Tomaguas era perico. O sea, y Cristina Cubero era más bien perica, aunque ahora ya está un poco así. Pero yo, en general, sinceramente, creo que ahí mucha gente era del Español. Y yo nunca tuve una sensación de que por ser de Madrid me hablaran raro, ¿no? No, gente mágica. Claro, yo sobre todo empecé a la agencia Colpisa que estuve hasta el año 90 que empecé al Mundo.